La dirección de turismo del municipio de Valle de Santiago anunció los eventos para el cierre de año que se llevarán a cabo de manera presencial a excepción del grito de independencia. Germán Gutiérrez, director de turismo, indicó que para el mes de septiembre se tienen planeados algunos eventos que podrían reactivar un poco más el sector económico, que por la pandemia no ha alcanzado su 100%. Dijo que únicamente el tradicional grito se llevará a cabo de manera privada, solamente con la presencia del presidente municipal, integrantes del ayuntamiento y directivos, mientras que otros eventos sí se realizarán de manera presencial. Ya para el cierre del año tenemos en septiembre para el 18 y 19 la realización del festival de la cerveza elaborada de manera casera, o sea, la cerveza artesanal. Sí, entonces es la segunda edición, esperamos que nos vaya bien, también ya con la organización de ese tour, Secretaría de Salud, con los protocolos también autorizados. Posteriormente viene Festival Camemaro, que es un festival gastronómico de comida tradicional prehispánica, también es la segunda edición, y cerramos con el festival de pan de muertos, que sería también, ese ya se ha hecho varias veces, no es un festival tan grande, pero se hace en conjunto con desfile de catrinas y exposición de altares. Ok. Sí. ¿Ese es cuando se hace de manera presencial, perdón? Sí, todos son de manera presencial. El único que se maneja, se va a manejar y virgo, es el de cine, porque como son películas, se puede perfectamente utilizar plataformas de computadora y ahí se transmiten todas las películas. Para este año se va a utilizar presencial, pero en autocine. Entonces es un espacio grande, llegas en tu vehículo y desde ahí tu vehículo puedes disfrutar del cine, como se usaba en alguna época los autocines. Entonces, ahí no hay riesgo de conglomeraciones. Destacó que el próximo 18 y 19 de septiembre se realizará el Festival de la Cerveza Artesanal, seguido del Festival Gastronómico de Camémbaro, un festival de comida prehispánica que llegaría en su segunda edición. Además, un festival de autocinema proyectado para el mes de noviembre en conjunto con el ya tradicional Festival de Cine de Terror, que en esta ocasión se varía de manera híbrida para evitar los contagios. El director dijo que estos eventos van apuntados a reactivar el turismo en la zona, por lo que en las áreas naturales protegidas se espera que las visitas se vean significativamente aumentadas, mientras que la pandemia lo permita. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Mariana Zárate, informó Noreima Castillo.